¡Luguer! 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 Es probable que seamos más de 100.000 trabajadores y trabajadoras de la educación. Los trabajadores y trabajadoras de la educación tenemos paro de 48 horas, paro provincial y nacional. Que Gutiérrez se haga cargo, que este paro nacional también es producto de la firma del pacto fiscal. No le quiera tirar la pelota solo a Macri y decir los docentes están de paro por un paro nacional. Sí es nacional, pero también es provincial. Queremos paritarias nacionales, libres, sin techo, donde se discuta el salario, pero también que se discuta el fondo compensador nacional docente para 11 provincias que lo vienen teniendo en su salario ya desde hace 10 años. Provincias que no podrían llegar y quedarían por abajo de la línea de la pobreza. Por eso el conjunto de compañeras y compañeros sostenemos la paritaria nacional que un decreto de Macri vino a voltear y vino a desconocer. Pero también Gutiérrez es responsable porque el pacto fiscal que firmó no dice claramente reducir los costos de cada una de las provincias, reducir salarios, echar trabajadores y trabajadoras. Entonces Gutiérrez te decimos, sí es un paro nacional, un paro nacional votado por unanimidad en la setera, ni una sola provincia propuso esta cosa. Todas las provincias presentes por unanimidad, paro nacional es la única central de trabajadores así tan grande que representa el 70% de los compañeros de todo el país que están de paro. Sí, Gutiérrez, es un paro nacional y es un paro provincial para que digas presente en una mesa de negociación. Estás pidiendo el presente de compañeros y compañeras en las aulas. Acá tenemos el presente, esta enorme movilización te dice que el jueves tenemos asambleas. ¿La asamblea va a ser para discutir una propuesta salarial o va a ser para profundizar las acciones? Gutiérrez, es un mamarracho el acto que fuiste a hacer, a querer criticar al docente, a ponerlo enfrente de los padres. No te salió. Cientos de compañeros, familias de nuestros estudiantes están hoy acá. Y sabés que el conflicto salarial no se termina con un acuerdo salarial. El conflicto docente es más que eso. ¿Por qué están las maestras pintando en la escuela? ¿Por qué están los porteros cortando más chiquito el pan para que le alcance a todos? ¿Por qué salen las directoras en sus autos personales a hacer los trámites de la escuela? ¿Por qué hay compromiso, Gutiérrez? Y no estamos sentadas atrás de un escritorio dando órdenes, como fue la resolución 002, quitando derecho al transporte, la disposición 002, limitando el ingreso de compañeros a que estudien la carrera del maestro. Porque los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras, tenemos un compromiso con la educación. Y elegimos el aula y las calles como una herramienta de lucha. No somos un simple trabajador y no nos quieras correr con los días de paro. Más de 30 años tiene este sindicato y lo hemos afrontado y lo seguiremos afrontando. Entonces, Gutiérrez, no digas que nosotros tenemos de rehén a los pibes y a las pibas. Vos los tenés de rehén. Por la falta de partidas, por la falta de transporte, por la negación de derechos y por no querer sentarte con este sindicato que lo está pidiendo desde el mes de octubre, según lo resolvió nuestro plenario. Y aquí, compañeras y compañeros, como digo, que la lucha docente y la lucha por la educación pública no termina en un arreglo salarial. Es decir que nos queda una larga lucha por adelante. La derecha viene por todos, viene por todas. Ahora que se usan estos neologismos, que me explicó un compañero, profesor de lengua, dice que un neologismo es un concepto que se transforma, se deforma para desprestigiar, para criticar y para subestimar al que tiene enfrente. No en vano el ministro Finocchiaro dice que hay una seterización de la educación pública en la Nación. Sí, está la setera reclamando por todos. Por eso la setera está al frente y hay una seterización, como dicen ellos. No nos van a hacer callar, no nos van a permitir a nosotros, no nos van a obligar que nos vayamos a nuestras casas. Decimos el presente acá y el miércoles decimos el presente en la escuela y le pedimos a los padres, a las madres, a la comunidad que tomen nota de cuántas son las escuelas que van a estar cerradas el miércoles porque el gobierno no garantizó el derecho a la educación. Y ya que estamos, vamos a decir que hay otro concepto que la derecha y sus aliados han instalado, que es el concepto de varadelización de los sindicatos. Compañeros, atacan al compañero porque reclama cláusula gatillo. Repudiamos al diario de Coronel Suárez que dice, acá tenés la cláusula gatillo. Y pone una foto de un compañero varadel con una pistola en la cabeza. Los repudiamos. Gutiérrez, sos cómplice de eso. Pechi, sos cómplice de eso. Entonces, compañeros, ¿qué nos van a hacer callar? Si la Cetera, Atenza, Adobla, Unter, Adosac, todos estamos en la calle. Y para completar esto de decir por dónde viene la derecha y que no nos equivoquemos, no usemos los conceptos de la derecha porque estamos dañando nuestra lucha sindical, vamos a denunciar acá, en la frente de la Casa de Gobierno, a Gutiérrez y a Gaido. El Ministerio de Seguridad mandó a la policía al control caminero de Cenillosa y paró cada una de las trafis de nuestros compañeros que hoy vinieron acá a marchar. Si eso no es un piquete, ¿qué es? Si eso no es la derecha, ¿qué es? No te tenemos miedo, Gutiérrez, ni por los descuentos, ni porque mandes a la policía a reprimirnos. Entonces, compañeros, tenemos una misión. Vamos a las escuelas, expliquémoslo a los padres, a las madres, a las familias completas qué es lo que estamos haciendo en la calle. Convoquémonos a luchar porque la educación no se arregla con el arreglo salarial. Compañeras, convenzamos, vamos a convencer a los que todavía le pueden dar un yogur a sus hijos todos los días, vamos a convencer a los que todavía se van de vacaciones, vamos a convencer a los que votaron a Cambiemos para que les saquen el impuesto a la ganancia. Es la única forma de derrotar las políticas de derecha. No hay otra en unidad, pero ojo, no nos pongamos en la vereda del frente y veamos pasar la historia por algún plurito de consigna partidaria que no nos permita estar acá en la calle. Ese es nuestro desafío. No se termina el conflicto docente con el aumento salarial. Vamos a la calle, hagamos otro 21F, todos y todas en la calle. Compañeros, compañeras, y acá vamos a hacer una convocatoria que ya se hizo con toda la claridad de lo que se merece, con todo el afecto y el reconocimiento de todas las líneas de pensamiento de nuestro sindicato. Nada de acá de objeción de conciencia. Esto es muy personal y quiero que lo escuchemos bien. Paramos el 8, convocamos a marchar el 8, porque haya ESI en las escuelas, por la prolongación de la licencia de maternidad y de violencia de género a todas las trabajadoras, porque haya jardines maternales donde nuestras estudiantes de los IFEDES puedan hacer su práctica, que hoy no existe. Pero compañeros, desde el fondo del corazón, no nos metamos en esta trampa, en esta dicotomía que el gobierno de Cambiemos nos quiere hacer meter. Si aborto sí o si aborto no. Esto es otro de las pancartas mediáticas que hace Cambiemos para que nos pongamos a discutir y vaya a saber si sale o no sale. Pero la discusión, compañeros, no es aborto sí o aborto no. El aborto existe. Lo que nosotros queremos es que las mujeres pobres no se mueran por aborto candestino. A la calle el 8M, compañeras y compañeros, gracias por estar. Abrazos paternales y la lucha continúa. Abrazos paternales y la lucha continúa.